¿Por qué Peña no tiene militancia? Él el 29 de octubre del año pasado se afilió. Entonces, ¿qué hace uno? Consulta, pregunta. El calendario electoral dice que la inscripción de candidatos, la inscripción de candidatos para las internas del partido colorado se tienen que realizar desde el 3 de septiembre al 4 de octubre. Si uno tiene en cuenta esa fecha... No llega un año. Le faltan 25 días a Peña para que cumpla el periodo, el año de militancia. Por una cuestión de precisión, don Macarlo, es hasta el 3 de octubre, hasta las 13 horas. Ahí está, para que tenga. Y vienen más. Muy bien, Roberto, pero me estás corrigiendo. En el corte te engañas. Nosotros podemos hablar de muchas cosas. Después le voy a preguntar si se confirma. Yo tengo el dato de qué es. Se publicó en última hora, hoy en primera plana. Se habló con insistencia el sábado. Ayer no apareció en ningún medio esta situación. Hoy aparece y con insistencia. Hoy hablamos con Eiting también y después vamos a repasar lo que dijo. Hasta dijo que sería un orgullo para él ser vicepresidente. Él quería un cargo en el Parlamento. Solamente quería ser eso, dijo, entre otras cosas. Bueno, quería ser parlamentario. Doctor Aníbal Cabrera Verón, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. Qué gusto. Buenas noches, que lo haga. Buenas noches para vos, para tus compañeros de trabajo. Muchas felicidades por el día de hoy. Y también para toda tu tal de audiencia. Bueno, gracias por compartir con nosotros esta noche. Felicitaciones también a usted por el Día del Trabajador, doctor. Usted es presidente del Tribunal Electoral de la Asociación Nacional Republicana, ¿verdad? Así es. Bueno, y acá estamos hablando con los compañeros y necesitamos una precisión que ya habíamos conversado antes. ¿Hay una fecha de inscripción de los candidatos del 3 de septiembre al 3 de octubre? Sí, señor. Esa fecha... Aquí mismo, con el doctor. ¿Quién fija esa fecha, doctor? ¿Cómo? ¿Quién fija la fecha? Esa fecha lo hace el tribunal partidario, pero teniendo en cuenta el cronograma de programas de elecciones establecido por el Superior Tribunal de Justicia Electoral, a la cual nosotros tenemos que ceñirnos. Y nuestro programa del cronograma tiene que estar dentro de los límites establecidos por el Tribunal Electoral, Tribunal de Justicia Electoral. Correcto. ¿El Partido Colorado de por sí no puede modificar esa fecha? De ninguna manera. O sea, las fechas fijadas por el Tribunal Electoral, por el Tribunal de Justicia Electoral, de Superior Justicia Electoral. Bueno, doctor, vamos al caso específico porque usted habrá escuchado, se habla con insistencia, Santiago Peña puede ser, es una posibilidad, se especula. Santiago Peña, ¿tiene que tener en cuenta el momento de la inscripción o el momento o el día de la elección en las internas del Partido Colorado? Para establecer la antigüedad de asignación debe tener en cuenta el día de las elecciones. ¿El día de las elecciones? El día de las elecciones. O sea, el 17 de diciembre. Sí, señor. Entonces, no hay ninguna objeción, no hay ninguna discusión, no hay ningún problema. Santiago Peña puede ser candidato o precandidato de uno de los sectores del partido. Bueno, teniendo en cuenta la fecha de su afiliación, la fecha del inicio de su afiliación, que al 17 de diciembre tiene que tener un año. Sí, señor. Doctor, un ratito. Andrés Iquielme, por favor. No, no, justamente esa precisión a la que necesitábamos, doctor, si la norma exactamente, taxativamente, dice un año del día de la elección o es una interpretación que le fueron dando. No, 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 es una interpretación que está establecida en el estatuto partidario, un año se cuenta a la fecha de la elección. Correcto. Ninguna duda, entonces. Doctor, un gusto, muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros el aprecio y el respeto de siempre. Gracias, igualmente, Carlos, y para todas tus audiencias. Gracias, muy gentil. El doctor Aníbal Cabrera Verón. Con dos meses de yapa. Sí, aclarado. No, no, apartamos de ahí, porque si no entramos en la discusión otra vez. No, no, puede ser, sí puede ser, categórico. Pero digamos una cosa, Carlos, es un rumor lo de Santiago Peña, no está todavía nada confirmado, pero suponiendo que sea cierto este rumor, vola esto de la consulta con la base y con la participación de los dirigentes del interior. Doctor, este es en televisión y tu palabra... Inmediatamente... Pero tanto hablaron. De que el 50% de lo que digan las bases y vamos a discutir... Hoy lo decía Neytin esta mañana, que incluso mañana se empezaría a hacer las consultas. Y mañana las consultas en las bases para decir que Santiago Peña es el candidato. Yo no le quise decir a Neytin, a Neytin le iba a decir hoy, no se va a preguntar, se va a comunicar a partir de mañana a diferentes sectores. Si Nicanor Duarte Frutos designó él sin consultar con nadie a Blanco a volar como candidata, ¿por qué no lo haría Horacio Cartes? El presidente de la República siempre es el gran elector, eso no se le puede desconocer ese rol, diríamos. Y sobre todo Horacio Cartes, que me parece que es el gran elector. No, es el gran elector, el único elector. Claro, o sea, es cierto que se trabaja, pero es cierto eso. Pero vamos a esta pregunta, a vos, Estela Ruiz Díaz, ¿vos crees que Santiago Peña puede ser elegido por Cartes? Sí, puede ser elegido por Cartes. ¿Y por qué? Esta mañana hablábamos en radio y un poco voy a repetir, ahora vemos, diríamos, que aquella afiliación de Santiago Peña no es casualidad, diríamos. No es que él tuvo una vocecita más allá de su tatarabuelo que le dijo que se ha colorado, no. Es un plan, diríamos, ¿verdad? O por lo menos le dijeron afiliate para que alguna vez, bueno, por lo menos para incorporarte al Partido Colorado y ser senador, diputado, lo que sea, post-2018, ¿verdad? Decía yo, Horacio Cartes, le gusta la juventud, le gusta la formación, porque ustedes recuerdan que cuando se presenta el gabinete de Horacio Cartes, que era un gabinete técnico, no apartidario, sino no militante, diríamos, de los ministros, lo que destacaba y lo que le gustaba que se destaque era que todos tenían una formación académica incluso en el exterior, ¿verdad? O sea, ese era su pasaporte, diríamos, de modernidad en un partido como el Partido Colorado, ¿verdad? Y Santiago Peña puede ser el que continúe su política, su visión de Estado, pero también yo digo que Santiago Peña, como no tiene absolutamente base partidaria, es un hombre que puede ser maleable, diríamos, para Horacio Cartes, si se mantiene como líder del Partido Colorado, dentro del Partido Colorado, con su movimiento Norcolorado, se dice que él va a ser senador, ya lanzaron oficialmente su candidatura a la Junta de Gobierno, o sea, si él pretende convertirse en un líder partidario, me parece que Santiago Peña es el que mejor lo representaría a él, porque un político, dentro de todo, y yo creo que lo tenemos la experiencia del rechazo a la reelección, no se puede confiar totalmente, él no puede confiar totalmente en un político, sus propios compañeros de ruta le dijeron que no en materia de reelección. Bueno, entonces, ¿vos crees? Sí, o sea, dentro de la visión de Horacio Cartes me parece que Santiago Peña es el que mejor, es el heredero político, por llamarlo de alguna manera, de Horacio Cartes. ¿Y Alfredo vos? Sí, absolutamente. No sé qué va a ser más fácil de vender, si lo de Cartes, Cartes venía de un prestigio muy grande del fútbol, pero no tenía trayectoria política, tenía así un caudal de dinero enorme, ¿verdad? Pero Santiago Peña viene de varios años ya de función pública, no tiene ese caudal, pero tiene las Cartes atrás. Y creo que sí, ahora, como siempre, algunas banderas coloradas en las seccionales durante un tiempo, y luego... ¿Alguna bandera negra? ¿Alguna bandera negra como la época de Cartes? Una bandera de luto, digo, de las negras, pero no... Va a ser aceptado. Neytin va a estar atrás, Cartes va a estar atrás, le va a ser seguramente más difícil, atiendan bien, le va a ser mucho más difícil ganar las internas que ganar las generales.